Lucas Leguisa, que le contábamos, ganó una medalla de plata. Esta mañana ganó una medalla de bronce el nadador chaqueño de 15 años, que es la gran revelación de toda la delegación que fue a los parapanamericanos. Lo tenemos en línea a través de videollamada Lucas. ¿Cómo andamos, Lucas? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Felicitaciones. Hola, Hugo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias. Qué corte pegaste, amigo. Sí, me bautizaron. Tenía peor. Tenía, me hicieron un espiral en la cabeza y acá me hicieron una colita. Y bueno, lo tuve que emparejar. Nada, pero te queda bien. Bueno, ¿cómo estás viviendo este primer parapanamericano con 15 años, parapanamericano mayores, ya con dos medallas que te la vemos ahí? ¿Era lo que esperabas? ¿Te preparaste para esto? ¿Cómo estás viviendo esto, Lucas? Bueno, la verdad que me preparé para este torneo. Bueno, no esperaba las medallas. La verdad que la de hoy fue la que menos me podía esperar. Pero bueno, muy contento porque se dio, porque se dieron unos muy buenos resultados. Y bueno, contento por las medallas que gané. Ahora, no sé si viste todos los títulos de los medios nacionales y demás, obviamente aquí en la provincia, respecto a con 15 años, una medalla de plata, saliste detrás de un brasileño, pero bueno, el más chico allí en la pileta. ¿Y qué te causa esto, Lucas? No, y la verdad que es muy lindo. Todavía como que no puedo procesar todo esto, pero bueno, estoy procesándolo a poco, pero muy contento, muy contento por todo, porque se me ha llevado este torneo. Y bueno, de la manera en la que se dio, fue increíble. ¿Y cómo es la convivencia allí con otros deportistas, con deportistas de otros países? ¿Cómo estás viviendo la experiencia allí de la Villa, donde está parando la delegación argentina? No, muy bien. La verdad que es muy bueno el ambiente que hay, el ambiente de competencia que hay, aparte del ambiente compañero, todo muy bueno. La verdad que es muy cómodo. Y bueno, la verdad que lo estoy disfrutando muy bien. ¿Cómo es tu agenda allí en Santiago de Chile? ¿Es bastante agitada? Porque están bastante lejos también de donde compiten, ¿no? Sí, la verdad que es todo un tema, porque capaz se pueden adelantar los turnos, capaz te cambian algunos turnos. Y bueno, tenemos que ponerle compito a las diez y media, y tengo que ir dos horas y media antes. Es todo un tema, porque estamos aparte lejos, estamos a una hora de viaje de la pileta, y bueno, es complicado, pero la llevamos bien. Ahora, el equipo argentino de natación está logrando medallas, casi la mayoría, Lucas, también esto marca el nivel, ¿no?, de los que nos representan. Sí, obvio. La verdad que podemos decir que tenemos una selección con mucho nivel, que ahora se está demostrando, creo que dentro de todo estamos al nivel que requiere este torneo. Así que muy bien, la verdad que tenemos un muy buen equipo, un equipo muy fuerte, que vino muy picante acá a Santiago, y lo estamos demostrando. Ahora, ¿qué te dicen tus compañeros de equipo? Tenés 15 años, tu primer para Panamericano, ganaste ya una plateada, hoy una de bronce, ¿qué te dicen ahí? Los que tienen más experiencia. Sí, estoy muy contento, me felicitaron todo, y no, unos genios, aparte estoy con los más, los grandes acá de la Argentina, así que, no, muy contento todo, todos me felicitaron, así que rey. Ahora uno también, viste, ve estas medallas, pero detrás de esas medallas hay mucho esfuerzo. ¿Alguna vez nos contaste acá en Noticiero 9 que te levantás a las 5 de la mañana para ir a entrenar a regatas, que después te vas al colegio porque estás cursando el secundario, y después más entrenamiento, o sea, todo esto es el fruto de mucho esfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que esto es una parte de todo el esfuerzo que hay atrás de esta medalla, hay miles de horas de entrenamiento, muchos turnos en la semana, muchos torneos, muchas carreras buenas, como muchas carreras malas, más carreras malas que carreras buenas, pero bueno, es parte del proceso, y yo creo que de tanto esfuerzo da recompensa, y creo que está la recompensa de este año. ¿Qué te queda en cuanto a competencia? ¿Te queda algo más, Lucas, o ya terminaste con tu competencia? Mañana a las 10.46 por la final, la eliminatoria de 50 libre, que la pueden ver por TV. ¿Mañana a qué hora dijiste? A las 10.46. ¿Y con qué expectativa vas a ir? Bueno, me voy con la expectativa de poder meter el final, porque está unificado con una categoría más grande, así que vamos a ver, va a estar muy peleado, al ser una carrera de 50 es una carrera muy justa, muy pareja, así que vamos a ver qué sale mañana, pero voy con la expectativa de meter el final. Lucas, ¿querés mandar algún saludo, agradecimiento, a la gente que por ahí te está viendo a través de Canal 9? No, un agradecimiento a toda mi familia, que me están bancando de allá, todos mis amigos, y bueno, quiero agradecer a Óptica Visión, que me dio la oportunidad de poder comprar un poco de indumentaria para este viaje, al Instituto del Deporte, y al Intendente Gustavo Martínez, que son los que me bancan algunas cosas, y que, bueno, más de eso, mi familia, mis amigos, que son los que me están bancando de allá. Felicitaciones, Lucas, mañana vamos a estar otra vez alentándote desde aquí, bueno, seguramente nos vemos pronto la semana que viene aquí en los estudios de Canal 9, cuando retornes de ahí de Santiago de Chile, así venís y nos contás aquí en vivo toda la experiencia que estás viviendo allí, no solo deportiva, sino también la experiencia humana que estás teniendo con competidores de élite. Gran abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, Lucas Leguisa, nadador chaqueño, ganó una medalla de plata en 100 metros estilo mariposa, hoy ganó la medalla de bronce también, y mañana vuelve a competir después de las 10 de la mañana. Estuvo con nosotros aquí charlando un ratito desde Santiago de Chile, en los Parapanamericanos, donde se encuentra allí Lucas. Continúan ustedes ahora con más Noticiero 9, edición Mediodía.